Música Nuestros estudiantes, que van a ser los agentes de cambio, que ellos pueden aprovechar todas estas oportunidades y fortalezas que tienen en nuestro país, pero hacerlo conscientemente y con sostenibilidad, porque hoy día estamos viviendo un mundo donde existe calentamiento global, estamos depredando nuestros bosques, contaminando nuestros ríos, y creo que tenemos que hacer un alto, reflexionar y ser conscientes de que tenemos que recuperar lo que hemos perdido y estas nuevas generaciones tienen que participar de esto y la sostenibilidad lo que va a permitir es dejar un planeta mejor de lo que nosotros hemos encontrado a las siguientes generaciones. Usar una tapa en una olla es ser sostenible, separar la basura es ser sostenible, trabajar a tiempos correctos es ser sostenible. ¿Y por qué? Porque si nosotros no somos organizados vamos a perder un tiempo gigantesco el cual nos lleva a un uso de energía innecesario. Tener los termómetros prendidos todo el día, tener el fuego prendido todo el día, tener las luces prendidas todo el día, agota nuestros recursos que no tenemos hoy en día. Eso es ser sostenible. La mujer siempre ha sido una protagonista importante en la cocina, ¿no? Ahora vemos que no solamente es una buena cocinera, sino puede llegar a ser una buena empresaria. Así que yo animo a todas las mujeres a que si tienen ese don y si realmente de repente creen que no lo tienen, realmente lo tienen, créanlo. Pueden hacer empresa, pueden hacer como nuestras madres lo hicieron, ¿no? Comenzar por querer llevar un pan a la casa con el conocimiento heredado de su familia, de sus madres, de sus abuelas. Podemos ser empresarias, sí, podemos ser grandes empresarias. Tenemos arte en las manos y un conocimiento heredado de nuestras madres. Desde Acción contra el Hambre, en todos nuestros proyectos, trabajamos siempre con las comunidades que son quienes aportan los conocimientos de los productos tradicionales o ancestrales del Perú. Hemos recuperado algunas técnicas gastronómicas, hemos recuperado el uso de determinados alimentos y seguimos en esa línea de trabajo porque sabemos que la población, cuando usa el conocimiento ancestral, lo implanta de forma más fácil y sencilla y mejora el resultado en el proyecto. Gracias.